Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas las palabras de Ronald Koeman sobre Leo Messi y lo último del mismísimo Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver que el Barcelona sigue interesado en Antonio Rüdiger. Y es que el barcelonismo no termina de creerse lo que pasa en este Barcelona. La derrota en Cádiz ha levantado ciertas ampollas, tanto en los aficionados como en el seno del club. En relación a Koeman, el técnico ya confirmó abiertamente que está bastante molesto tras lo ocurrido en el Ramón de Carranza. Por si fuera poco, el neerlandés también está enfadado por la situación de la plantilla. Ahora mismo hay una gran cantidad de jugadores lesionados y Ronald quiere fichajes. Sin embargo, la junta gestora no está autorizada a dar luz verde a operaciones hasta que no haya un nuevo presidente, algo que se definirá el próximo 24 de enero. No obstante, ESPN ha informado de que el club azulgrana ha reactivado la opción de Rüdiger para el mercado invernal, un futbolista que es considerado como la alternativa a Eric García. El zaguero germano apenas tiene participación en el Chelsea. En lo que llevamos de temporada, el alemán solo ha disputado 4 encuentros, que traducidos a minutos son 292. Y justo el nombre de este jugador aparece tras el mal partido de Mingueza en Cádiz. Venía de hacer buenos encuentros, pero el debate ha vuelto a instalarse en Can Barça en relación a si es necesario fichar un central. Por tanto, chicos, a pesar de la ruina económica en la que está asumido el FC Barcelona, siguen saliendo informaciones sobre posibles refuerzos de cara al próximo mercado de fichajes. Vamos a hablar de Martin Bradwhite. Y es que el danés ha cambiado su rol dentro de la plantilla. Y es que Bradwhite comentó lo siguiente. Estoy feliz. Feliz por las victorias del equipo. La continuidad es importante para mí. Estoy contento por los puntos que estamos logrando en los últimos partidos. Los goles a veces vienen y a veces no puedes conseguirlos. He jugado los cuatro últimos partidos y para mí es importante. Dembélé tenía ganas de tirar el penalti y lo ha tirado. Esto lo dijo el pasado miércoles tras completar de nuevo un gran partido, en este caso en la visita del FC Barcelona al Ceren Baros, en la que los culés convencieron sin duda y golearon. Y de nuevo el danés, como un gran referente ofensivo del equipo, precisamente en ese duelo de Hungría como ante Osasuna y más allá de los goles. Lo importante del nórdico es que fue capaz de mejorar la fluidez del juego ofensivo de los catalanes, fijando la zona rival, abriendo espacios y leyendo perfectamente cada jugada ofensiva con desmarques y apoyos constantes. Por tanto, el delantero está respondiendo a lo que su entrenador espera de él. En cada momento, las bajas, lesiones y actual situación han terminado por darle un lugar relevante a este jugador llamado a ser suplente. En Cádiz también fue titular, pero pasó mucho más desapercibido y cayó en la mala dinámica del equipo. Y esto genera nuevas dudas, pero de todas maneras, esa continuidad que está teniendo la está aprovechando Martin Bradwhite. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo que ha dicho Ronald Koeman sobre Leo Messi. Y es que el argentino ha tenido un comienzo de campaña muy atípico, desde que es futbolista profesional, mientras hasta hace poco se destacaba por ser el mejor del Barcelona, el jugador capaz de cambiarle el ritmo a un partido y hacer la diferencia independientemente del rival al que se enfrentara. En estos últimos meses el astro rosarino se ha mostrado más que incómodo en el campo y aunque duela a todo barcelonista, se ha convertido en un obstáculo para que otros integrantes de la plantilla muestren su mejor versión. En esta campaña Messi ha marcado 7 tantos en 13 partidos que ha disputado. Si bien no es una mala cifra, el hecho de que 5 de los goles que ha convertido hayan sido desde el punto de penalti, sí deja una señal de que algo está pasando con el capitán del Barça. Si a eso le sumamos que ha sido uno de los jugadores que más balones ha perdido y que ha regateado mucho menos cuando era una de sus especialidades, la situación pasa a ser más que preocupante. Peor aún, la imagen que ha dejado Messi como capitán del equipo es más cuestionable ahora. Al 10 no se le conoce por ser un hombre de muchas palabras, pero pareciera que en los partidos que el Barça se ha ido en medio tiempo por debajo en el marcador como frente al Atlético o el Cádiz, Leo no hubiese motivado a sus compañeros a ir a por más y luchar por el escudo que defienden. A pesar de todo, Koeman, entrenador del Barça, confía en Leo Messi y es consciente que hay que apoyarle en el momento que está viviendo. Con todo lo que ha logrado y todas las alegrías que ha ofrecido el barcelonismo, no debería ser considerado como el único culpable cuando el equipo pierde. De hecho, el holandés reconoce que Messi continúa siendo determinante en el equipo, ya que muchas jugadas vienen del pie de Leo, aunque para muchos sea el culpable fácil. Aunque tiempo es lo que menos tiene el Barcelona para revertir la situación que vive en la Liga, es evidente que es lo que necesita Messi para recuperar su mejor nivel, que ya lo ha mostrado frente al Betis y Osasuna. Además, esta noche en la Champions League tendrá una motivación extra al enfrentarse a su eterno rival, a Cristiano Ronaldo. Por tanto, chicos, no es el único culpable. En eso estamos de acuerdo con Ronald Koeman y es que el equipo, en general, no ha estado acertado, sobre todo, en los partidos fuera del Camp Nou en Liga. Vamos a seguir ahora, chicos, hablando de Leo Messi junto a otras estrellas del fútbol mundial. Los Dubai Gloves Soccer Awards de esta temporada ya están aquí. Tras más de 8 millones de votos registrados de aficionados de todo el mundo, ya se conocen a los candidatos a los diferentes premios que se entregarán el próximo 27 de diciembre. Entre todos los galardones destaca el de mejor jugador del siglo XXI del año 2001 al 2020. Categoría en la que están nominados Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah y Ronaldinho. Cristiano y Messi también compiten en la categoría del mejor jugador del año 2020, junto a Robert Lewandowski. Vamos a ver muy rápidamente, chicos, los candidatos a jugador del siglo son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Al-Ali, Barcelona, Bayern de Múnich y Real Madrid. Candidatos a equipo del año, Bayern de Múnich, Liverpool y Real Madrid. Y agente del siglo, Giovanni Branchini, Jorge Méndez y Mino Rayola. Por tanto, chicos, estos son todos los premios que se van a otorgar este próximo 27 de diciembre en los Dubai Gloves Soccer Awards 2020. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué jugador pensáis que puede ganar este galardón a candidato a mejor jugador del siglo XXI? Cristiano, Messi, Ronaldinho o Mohamed Salah. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!